Hoy como ayer, me dormiré, sin dejar de pensar, ¿por qué se fue sin un adiós? Quiero olvidar cerrar la luz y arrancar su mirada y su voz. Solo recordar su cuello de acción y viviré sin ese amor. Todo mi ser desvaneció, nunca sabré qué sucedió. Al parecer murió la luz, quiero olvidar cerrar la luz y arrancar su mirada y su voz. Solo recordar su preacción y viviré sin ese amor. No sé qué haré después de ti. No hubo nadie jamás que me haga sentir, siempre saber que al menos tú me has hecho sufrir. Quiero olvidar cerrar la luz y arrancar su mirada y su voz. Solo recordar su preacción y viviré sin ese amor.